Aviso final para Lara Croft, actual inquilina de las instalaciones. Este documento sirve como notificación sobre la terminación de sus derechos sobre la mansión Croft. Se le solicita que por favor abandone y entregue la posesión de dicha mansión a Atlas de Mone, albacea de la propiedad. Lara, es bastante desafortunado que me obligues a hacer esto, pero debo proceder. Como sabes, tus padres me nombraron albacea en caso de Sousens. Pese a la desaparición de tu madre, técnicamente nunca se declaró su muerte. Y dadas las circunstancias que rodean la muerte de tu padre, no es de extrañar que nunca redactara un testamento formal para resolver dicha cuestión. Desafortunadamente no tienes ningún derecho legal sobre la herencia. Estoy dispuesto a negociar un modesto estipendio mensual para tu fideicomiso, pero solo si abandonas la mansión antes de que acabe la semana. No intentes luchar, Lara. Tu madre no lo querría así. Saludos cordiales, Atlas. Tiene que haber un testamento o evidencia de lo que le pasó a mamá en la mansión en algún lado. La caja fuerte de papá. Necesita una combinación. Tiene que estar entre los documentos de papá. Tal vez en la biblioteca. Bien, esto es extraordinario. Anoche conocí a alguien de forma bastante inesperada, aunque no debería haberlo sido, al parecer. He estado tan dedicado a mi trabajo, tan distraído por mis últimas revelaciones, que nunca me molesté en prestarle atención a mis alrededores. Pero allí estaba ella, sentada en mi misma mesa en la biblioteca. Su nombre es Amelia, y aparentemente ha estado estudiando a mi lado historia del arte, casualmente. Le hablé sobre mi investigación, aunque sabía que no debía, pero quería ver cómo respondía, y no me decepcionó. Sentí como si de repente estuviera en una partida de ajedrez mental, argumentando y contraargumentando de aquí para allá. En un momento, la pobre bibliotecaria tuvo que callarnos como si fuéramos niños. Me siento tan tonto por no haberla conocido antes. Es una mujer brillante, alguien que reta mis ideas por primera vez en lo que recuerdo. La verdad es que no sé si ella se sienta tan entusiasmada como yo lo estoy en este momento. Pero me atrevo a decir que nuestra conversación fue mutuamente estimulante. Por primera vez en mucho tiempo pienso en algo más que mi investigación. Espero que regrese mañana para otra ronda. Mis padres formaban un buen equipo. Se retaban el uno al otro desde el comienzo. Mi corona de cumpleaños. Estaba muy orgullosa de ella. Es mi letra. Tenía muy buena caligrafía. El mapa de papá de las ciudades olvidadas del norte de Siria. Estaba más cerca de encontrar la tumba del profeta de lo que pensaba. El libro de papá sobre mitos de inmortalidad podría ser útil para mi investigación. Por fin presenté a Richard a mi familia. Salió exactamente como lo imaginé. Elegancia gélida, pero educada por parte de mi madre. Indiferencia y falta de interés de parte de mi padre. Un desdén apenas disimulado de parte de Atlas. Por supuesto que no lo aprueban. Para ellos, Lord Croft es el hombre que les robó a su amada hija y arruinó un largo compromiso. De todos modos, jamás me habría casado con el asqueroso conde de Farringdon. Se podría pensar que estarían felices porque me cortejara un genuino lord del reino. Da la casualidad de que se trata de Richard Croft. Ante sus ojos, el hombre que arruinó por sí solo a una familia que antes fue grande. Pero ya no queda nada que hacer. El ver cómo Richard lidió con sus sutiles insultos y su falta de respeto, con tanta calma y elegancia. Sé que lo hizo por mí. Y creo que me estoy enamorando de él. A mi madre se le romperá el corazón. Pero no puedo vivir la vida que imaginó para mí. Mi tiempo con Richard solo terminó de aclararlo. Debió haber sido difícil para mamá ir en contra de los deseos de su familia. Me alegra que lo hiciera. Una foto de papá y Ana. Nunca me gustó usar vestidos, pero el color era lindo. Probablemente sea mi abuelo Benjamin. Papá quería que asistiera a Oxford, pero insistí en ir a UCL. Sí, parece real. Roth una vez se ofreció para falsificarme un diploma para mostrarle a papá. Una de las máscaras Yoruba de papá. Un regalo de un amigo que conoció en una expedición en Nigeria. Este es el mapa que hice para mi primera expedición con papá. Muestra un camino hasta la biblioteca a través de los pasajes de servicio. Espera. Puedo llegar a la biblioteca a través del viejo corredor de servicio. Demasiado oscuro. Necesito una linterna. Los artefactos de papá del Valle del Nilo siempre me encantaron. Papá se interesó en los mitos de la inmortalidad después de sus expediciones a Egipto. La puerta a la biblioteca. Cerrada. Tiene que haber otra forma. Lara, leí el informe de tu psiquiatra. Debo confesar que me sorprendió ver un certificado de buena salud. A decir verdad, dudo que hayas abandonado tus ideas irracionales tan fácilmente. Dime, ¿en dónde has estado estas últimas semanas? Mi secretaria descubrió que reservaste un viaje a Turquía el día 20. No creo que hayas ido como turista, como sugieren tus declaraciones en la aduana. Creo que tramas algo y no voy a permitir que uses el patrimonio Croft para satisfacer la misma obsesión que causó la muerte de mi hermana. Ahora, no es demasiado tarde para renunciar a tus derechos sobre la mansión voluntariamente. Si te niegas, encontraré la manera de apartarte. Atentamente, Atlas. Hola, Sir Lancelot. No te preocupes. Esta vez no necesito tu espada. El gran salón. Me encantaba jugar aquí cuando era niña. Será de lo primero que repare. Una figurilla de un fénix. Apuesto a que encajaba con la idea de la inmortalidad de papá. Surgir de las cenizas y renacer. Lara, sabes que el ala oeste está prohibida. ¿Qué hace sentar bien el suelo, señorita? La oferta llegó por correo la semana pasada, pero aún no se lo he dicho a Richard. Se fue de viaje al Tíbet, donde pronto me reuniré con él. Jamás le dije que presenté mi trabajo. Jamás pensé que lo aceptarían. Pero una exposición itinerante no es algo que pueda ignorar. La muestra me mantendrá alejada de Inglaterra por más de un año. Comenzaría en Nueva York y viajaría por Estados Unidos y, Dios, me da vértigo solo el escribir estas palabras. Cuando Richard y yo nos casamos, estaba preparada para relegar mi pintura a un pasatiempo. Pero fue Richard quien no lo permitió, quien me dio mi atelier y estudio. Sin ese apoyo, tal vez seguiría pintando aburridos paisajes. Ahora no puedo quitarme la tonta sensación de que irme en este momento sería una traición. Se reirá de esto e insistirá en que acepte, a pesar de que sé que le rompería el corazón el estar separados. Ni una sola vez me ha pedido que sacrifique una parte de mi vida por la suya. Lo he hecho, por supuesto, en cientos de pequeñas maneras a lo largo de los años, pero jamás me lo pediría. Esta discusión puede esperar. Lo alcanzaré en el Tíbet. No ensombreceré su descubrimiento. Estaré a su lado en su triunfo. Como sé que estará junto a mí, llegado el momento. Mirando la brújula y pensando... ¿Y se puede saber en qué piensa? Solo pienso en descubrir lugares lejanos, en encontrar aventuras. ¡Ah! Otro de los artefactos de inmortalidad de papá. Creo que Rod se lo compró a un comerciante en Grecia. Seguro que lo harás, mi Lady. Tienes alma de exploradora. Pero, Lara, desde que regresaste de tu expedición a Yamatai, has estado mostrando un comportamiento errático. Situación que me preocupa sobremanera. Solo puedo suponer que sufriste algún tipo de trauma psicológico y tu comportamiento es una llamada de auxilio. Quiero que sepas que te escuché alto y claro. Ana y yo acordamos que es hora de que un profesional te evalúe. Me tomé la libertad de programarte una reunión con uno de mis colegas altamente calificado. Pronto recibirás los detalles por correo. Quiero recalcarte la importancia de esto, Lara. Como albacea de la propiedad, es mi deber asegurarme de que quede en manos capaces. Aunque suene un poco duro, estás actuando tal como lo hizo tu padre en su peor momento. Cuando por poco pierde la mansión. Odiaría que repitieras sus errores. Te ánimo a que aceptes la ayuda que te ofrezco. Saludos cordiales, tu tío. Que has demasiado rapa. No debo olvidar empacar esto para mi próximo viaje. Ahora puedo explorar la oscuridad. Decidí investigar en la mansión. Han pasado muchas cosas y necesitaba tiempo para pensar en qué haré después. Este viejo lugar está lleno de recuerdos y secretos. El tío Atlas ha intentado mantenerme alejada de aquí por tanto tiempo que ya no sé si quiero conservarlo. Pero después de todo lo que ha pasado, tal vez podría descubrir lo que aún significa para mí. Si vale la pena luchar por ello, te contaré cómo resultaron las cosas cuando regrese a Londres. No estoy segura. Tengo que estudiar un poco a mis ancestros uno de estos días. Tengo que estudiar un poco a mis ancestros. Tengo que estudiar un poco a mis ancestros uno de estos días. Se está derrumbando. Tal vez se va a dejarle este lugar a mi tío. Dicen que una buena prueba para una relación es cómo se comportan al viajar juntos. Bien, diría que Amelia y yo pasamos esa prueba con resultados sobresalientes De hecho, esos últimos meses en Egipto han sido más que extraordinarios Ella y Rod parecen dos viejos amigos A decir verdad, ese par ha pasado más de una noche bebiendo y jugando cartas hasta la madrugada A pesar de su educación decididamente formal, Amelia ha enfrentado las incomodidades mejor que yo Se mezcla y conecta con la población local con una empatía asombrosa Gracias a ella, logré un avance inesperado en mi investigación Pudo convencer a un comerciante de artefactos en Aldea Antigua De que me vendiera un magnífico pergamino tibetano bastante inusual Por lo que puedo decir, parece que contiene detalles relacionados con un ritual de inmortalidad de algún tipo Creo que llegó el momento de darle el siguiente paso con Amelia De hecho, no creo que pueda esperar más Mañana pediré su mano, bajo la luz del sol egipcio, entre polvo y las ruinas No me sorprende que le pidiera matrimonio tan pronto como se le ocurrió Amelia, sé que tuvimos nuestras diferencias en los últimos años He intentado por todos los medios ser comprensivo con tu relación con Richard Pero no puedo permitir que partas a esta temeraria expedición Sin decirte lo que pienso Dices que las teorías de Richard tienen su mérito Dices que es posible que haya encontrado una verdad mítica y desconocida Pero hasta el momento no he visto nada que corrobore estas afirmaciones Y aunque tu palabra me bastó en el pasado No puedo dejar que acabes absurdamente con la reputación que te queda Ni con la de la familia A decir verdad En una cruzada ridícula Tengo la intención de acercarme a los inversionistas de Richard Y contarles exactamente en qué está gastando su dinero Pero quise darte una oportunidad de detener todo esto tú misma Por favor, no vayas al Tibet Si no por mí, hazlo por Lara Sigue igual de tenebroso Mi love Espero que esta misiva la encuentre en una expedición exitosa Y con buena salud Antes de aburrirlo con asuntos de la hacienda Quería decirle que nuestra angelita ha estado haciendo travesuras Como siempre, la consentí con una de nuestras usuales partidas de ajedrez En el curso de la partida, abordó el tema de su madre Le está costando recordarla últimamente Y quería entrar al atelier de la señora Que usted selló para tocar el piano de su madre Se enfureció cuando no se lo permití, por supuesto Para ser tan joven, sus emociones son muy fuertes Más tarde ese día, me puso una trampa Nada menos que en la cámara de congelación Antes de saber qué estaba pasando Me quedé encerrado dentro La señora Sheffield me encontró una hora más tarde Temblando y un tanto molesto Nos tomó otra hora encontrar a Lara en la propiedad Conozco todos sus escondites, por supuesto Pero realmente no quería que la encontráramos ¿Serán los años de observación? No sé Pero me doy cuenta cuando le pasa algo Mi Lord, disculpe el atrevimiento Pero lo extraña demasiado Necesita a su padre Por favor, considere llamar en cuanto le sea posible Pobre Winston Recuerdo lo enojada que estaba ese día Pero él siempre tuvo una paciencia infinita conmigo Rey y reina uno Esta vez voy a ganar, Winston Chica lista Pero ya debería saber que ganar no lo es todo Reina alfil señas Solía jugar ajedrez con nuestro viejo mayordomo Winston en este tablero Nunca pude ganarle Siempre elegí a las blancas Tal vez le habría ganado si lo hubiese dejado empezar de vez en cuando Para ti es fácil decirlo Siempre ganas El caballo captura a la reina Lo que quiero decir es Trata de disfrutar el viaje No te apresures a la victoria Alfil a rey cierre Lo sé, Winston Solo quiero... Ay, no Ni siquiera lo vi Me encuentro en una encrucijada Santo Dios, vaya cliché Pero en este caso es cierto Hay dos caminos frente a mí y ambos ofrecen felicidad y compromiso Una vida con Richard Aventura, búsqueda intelectual Tal vez una nueva familia Pero también me ofrece un hombre obsesionado con algo que no logro entender Y una vida de obligaciones Mantener el nombre de Mourney Aceptar nuestras tradiciones El no perder a la familia que me crió Es una elección terrible No quiero perderlos Pero amo la vida que comencé a construir con Richard Trae consigo sus propias dificultades Pero puedo aceptarlas ¿Será suficiente? Ya está casi todo listo para la expedición sorpresa para el cumpleaños de la señorita Lara Ha sido un esfuerzo titánico el organizarlo y mantenerlo en secreto Ha estado obsesionada con Egipto, memorizando jeroglíficos y antiguos distritos egipcios Estará encantada con lo que Lord Croft preparó Esto será muy bueno para ella Ha estado comportándose mal últimamente Pero sé que solo ansía la atención de su padre Ha estado inmerso en su investigación Será un hermoso momento para que vuelvan a conectar En verdad creo que él lo necesita tanto como ella A papá le encantaba una buena botella de vino Aún puedo oler su burdo favorito Papá, aquí es El sótano de la desesperación Ciertamente Lara, ármate de valor Pues este es el único camino hacia la biblioteca del conocimiento infinito Mira, ¿ves el cordel? Es una trampa egipcia antigua Los guardianes del conocimiento no quieren que nadie perturbe sus tesoros Debemos andar con cuidado Yo iré adelante Sé cómo localizar las trampas No tengo duda, cariño Muéstrame el camino Una de las trampas que hizo Winston para mi expedición de cumpleaños Winston usó mis listones para el cabello para hacer esto Papá y él le pusieron mucho empeño en esta sorpresa de cumpleaños El agua debió dañar el gran salón que está arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con hija? ¿Qué pasa con hija? ¿Qué pasa hasta laтоaña? ¿Qué pasa con ir a وجuera? ¿Qué pasa con la pregunta? ¿Qué pasa con yo? ¿ä qué pasa con muerte? ¿Qué pasa con cariño? ¿Qué pasa con esa zona? Este busto de Anubis pertenecía a la colección egipcia de papá. Debió ponerlo en el sótano para nuestra pequeña expedición. Planos para instalar electricidad en la mansión. Papá solía decir que su abuela odiaba las luces brillantes. Falta una página. Amelia me dejó esta noche, empacó su maleta y salió caminando sin que me diera cuenta. Como esos días en la biblioteca de Oxford, antes de que nos conociéramos. Estaba sumido en los libros, perdido en mi propio mundo. ¡Qué estúpido fui! Dejé que mi obsesión por este maldito ritual de larga vida nublara mi juicio por mucho tiempo. Y puede que ya sea demasiado tarde. ¿Cómo no vi esto? Cometí el mismo error una y otra vez. Siempre puse mi investigación por sobre mi vida personal. Pero nunca dolió tanto como ahora. Simplemente no puedo vivir sin ella. Si tengo que renunciar a esta maldita búsqueda que me ha fastidiado por tantos años, que así sea. Voy tras ella. Ahora mismo. Esta noche. Bien, el registro de papá tiene que estar por aquí. Espero que tenga la combinación para la caja fuerte. Siempre acepté la investigación poco ortodoxa de Richard como algo con lo que tendría que vivir. Pero, pero esta vez, la emoción del descubrimiento se apoderó de mí. Jamás me imaginé que podría traerme así. Richard me envió un telegrama para decirme que encontró el monasterio. El símbolo que desciframos en el pergamino era la clave para su ubicación. No sé si en verdad creo que eso nos llevará al mítico elixir de la vida, pero no puedo evitar sentir que un gran secreto nos espera. Mi hermano amenazaba con cancelar la expedición, pero logré calmarlo por el momento. Voy en camino a ver a Richard. Traería a Lara si pudiera, pero aún es muy joven. Estará en buenas manos con Winston. Y cuando regresemos, sus padres podrían ser un poco más famosos. Parece que se cayó el yelmo de Sir Reginald. ¿O no se lo puse bien? Esta música me suena familiar. Es hermosa. Me caí estrepitosamente de esta cosa cuando era chica. Todavía me duele el hombro a veces. Por Dios bendito, memoriza la combinación, viejo estúpido. El tesoro de la expedición de Lara. Mi pintura favorita de Amelia. El día de nuestro aniversario de boda. Muy bien. Tengo que encontrar esos objetos para descifrar la combinación de la caja fuerte. El encendedor de papá. Aunque no recuerdo que alguna vez lo usara. El blason de la familia Croft. Y unas iniciales. B, C. Me pregunto si pertenecía a mi abuelo. Bien. Ahora debería poder encender la chimenea. Esto lo hice yo. Me encantaba dibujar tigres. Pasé tantas horas aquí, leyendo, soñando con mis propias aventuras. Llegué al monasterio. Tal como lo predijo Rod. Estaba oculto en las profundidades del Himalaya. Y ahora que estoy de pie en estas altas paredes de piedra, me siento agobiado por la escarpada hermosura de las montañas que me rodean. Es sencillamente imponente. Pero es la verdad en este lugar lo que le aporta su majestuosidad espiritual. Los monjes me dieron la bienvenida tal como acostumbran, pero parecía que me estuvieran esperando. Deben haber sabido que antes o después llegaría alguien como yo en busca de respuestas. Sé que este es el lugar. Ya han realizado el ritual antes. He visto las pruebas. Los símbolos distintivos tallados en los pisos. El arte en las paredes de la cámara interior. Ya crearon el elixir una vez. Y lo harán de nuevo si logro convencerlos. Le envié un mensaje a Amelia de inmediato. Quiero que esté a mi lado en este descubrimiento. Papá buscaba un elixir. ¿El elixir de la vida, quizá? Creé un ingenioso mapa para la expedición del cumpleaños de Lara. Usé la tinta invisible que Amelia encontró en Marruecos hace años. Recuerdo que en ese momento me molestó lo agresivo del vendedor, pero ella solo sonrió de la forma alegre en que solía hacerlo y le pagó sin dudar. Supuse que era solo una estafa para turistas, pero de verdad funciona. Ahora, resulta que necesita un tipo muy especial de vitela y una fuente de calor para iluminar la tinta luego de que se seca. El descifrarlo va a ser un buen desafío para Lara. Una de las notas de Winston siempre escondía dulces para que yo los encontrara. Ahora lo recuerdo. Cada distrito del Antiguo Egipto tenía un símbolo y un número. Siempre preferí estos símbolos a los jeroglíficos numéricos reales. Bien, veamos. Estos dos mitos hacen referencia al mismo material de origen. Pero, ¿dónde he visto esta imagen? Papá, creo que es este, en el capítulo de los distritos egipcios. Pues sí, creo que tienes razón, Lara. Recuerdo la página, con la ilustración de Ra. Vaya, veo que has puesto atención, ¿cierto? Esto podría ser un descubrimiento importante. ¿Esto significa que soy tu ayudante a la investigación? Eso y más, mi dulce niña. Ed, ¿este siempre fue uno de mis libros favoritos de la biblioteca? Lo usaba para trazar jeroglíficos. Hay recuerdos. Eran buenos tiempos. Los mejores. Pod, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Puedo ver el mapa. Parece que la llave está oculta bajo un baúl cerca del librero. Como dicen, la X marca el lugar. La llave maestra. Con ella podré entrar en el ala oeste. Muy bien. Esto debería abrir casi todas las habitaciones de la mansión. También el ala oeste que tenía prohibida. La corona de faraón de la búsqueda de tesoro de mi cumpleaños. ¿Cuántos años tendría? ¿Seis? ¿Ocho? Creo que este jeroglífico corresponde a un número. Pero, ¿cuál? ¡Suscríbete al canal! Ya está ca... La corona de... Este siempre fue uno de mis libros favoritos de la biblioteca. Planos para instan... Ahora lo recuerdo. Cada distrito del antiguo Egipto tenía un símbolo y un número. Siempre preferí estos símbolos a los jeroglíficos numéricos reales. La corona de faraón de la búsqueda de tesoro de mi cumpleaños. Ahora lo recuerdo. Cada distrito del antiguo Egipto tenía un símbolo y un número. Siempre preferí estos símbolos a los jeroglíficos numéricos reales. Bien, las pistas de papá mencionan las pinturas de mamá y su aniversario. Espero que pueda encontrar respuestas en el ala oeste. Hola, papá. He estado pensando en mamá últimamente. Desearía poder saber más sobre ella. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era ella? Winston me dijo que era una increíble artista. ¿Algunas de sus pinturas están en el ala oeste? Y supongo que solo quiero saberlo. Ella me amaba a papá. ¿Alguna vez dijo que lo hacía? Tal vez sea una tontería. Pero ¿me dirás más sobre ella la siguiente vez que regrese a casa de la escuela? Lo siento. Solo quería ver. Ya hemos hablado de esto. ¿La habitación de mamá estaba aquí? Tú no entres aquí, cariño. Peor de lo que creí. Bien, Lara. Cálmate. Empieza a saber cosas. Mi lord, todos esperamos que su trabajo haya sido bien recibido en la conferencia y ansiamos su regreso. Como suele ser el caso con estas cartas, quería informarle sobre un incidente que involucra a nuestro angelito. Pero parece que Lara es el objeto de burla de otras niñas de la escuela. Por lo que entiendo, algunas de las otras jóvenes la molestan por ser marimacha. Ya sabe cómo reacciona Lara cuando la rinconan. Digamos que no volverán a molestarla. Pero sí creo que sus palabras tuvieron un efecto en ella. Creo que Lara extraña a su madre últimamente. Comenzó a preocuparse porque no es como las demás niñas. Y al crecer con solo un padre, no es sorpresa que tenga problemas para identificarse con ellas. Pensé en su nueva amiga. Ana, ¿cierto? Tal vez ella sería una buena influencia. Podría valer la pena traerla a la mansión para que conozca a Lara. En cualquier caso, dejaré que usted decida cuando sea apropiado hacerlo. Por favor, cuídese. Con cariño, Winston. El atelier de mamá. Tu papá lo selló tan pronto como murió. Un tacto durante años. Justo como lo dejó ella. Enfrenté la crítica de mi familia. Defendí a Richard y nuestro amor. Pero en cuanto mi nueva vida comenzó en la mansión Croft, la duda apareció. ¿Cómo podría florecer el amor en estos cavernosos salones e interminables pasillos? ¿Cometí un terrible error? Jamás me había alegrado tanto de equivocarme. Richard me dio la bienvenida a la mansión, mi nuevo hogar, con un juego. Era una pista, escrita en palabras mezcladas de cinco idiomas diferentes, pero que indicaba el camino. La siguiente pista era un pedazo de pergamino que parecía en blanco en la cocina, donde el calor de una vela reveló un mensaje escrito con jugo de limón. Seguí cada paso, riendo como una niña mientras resolvía sus acertijos y seguía las pistas hacia la meta. Una tela blanca puesta sobre el pasto donde había un picnic. Nos reímos y comimos, y mi duda desapareció con el rocío de la mañana. El amor puede resistirlo todo. No recuerdo nada de esto. Desearía recordar haber hecho esto. Mamá murió muy joven. Mamá y yo cuando era bebé. Nunca había visto esto. Cuesta creer que haya sido así de pequeña. Las pinturas de mamá. ¿Cuál era la favorita de papá? Regresé a casa esta tarde para recoger mis últimas pinturas. Supongo que debería decir que regresé a la casa de mi familia. Atlas estaba ahí, de mal humor. Y a pesar del veneno que lanzaba a Richard con sus comentarios crueles, solo pude reír. Pensar que alguna vez escuché a mi amargado hermano en lo concerniente a mi felicidad. Mi indiferencia solo sirvió para enfurecerlo más. Lo dejé en el estudio de padre murmurando solo. De regreso, mientras Winston tomaba una ruta más larga por el campo, revisé mis pinturas, entre las que se encontraba la favorita de Richard, una simple abstracción con bloques rojos. Sonreía al pensar en obsequiársela. Estaba feliz e iba camino a mi hogar. Bloques rojos. La pintura favorita de papá. Tal vez algo en esa pintura me ayude a descubrir la combinación. Casi lo tienes, Karen. Mira, deja que te muestre. Así, ¿lo ves? Bien hecho, Lara. Buen trabajo. Me pregunto si mi vida hubiera sido diferente si estuviera viva. Me alegra tener tantas obras de mamá. Sin Amelia, la mansión es un lugar diferente. Una penumbra que lo impregna todo. Un silencio que no puedo soportar. Puede que Lara sea muy pequeña para entender lo que sucedió, pero también siente el cambio. Preguntó por su madre solo una vez y temo que mi reacción pudo llenarla de miedo. Necesitaré a Winston más que nunca en los próximos meses para ayudarme a cuidarla. Nunca había comprendido qué tanto podía la pena consumir el corazón de un hombre. El mío está completamente consumido. Sé que no puedo huir de este dolor, pero haré todo lo posible para evitarlo. El ala oeste permanecerá sellada mientras viva en este lugar. Permanecerá tal cual la dejó Amelia. Tal vez algún día Lara pueda encontrar sus propias respuestas ahí. Amelia no lo habría probado. Solo con eso habría bastado para acabarlo todo. Pero soy como Dios me hizo, un tonto terco. Cerré con llave todas las puertas del ala oeste. Y no volveré a abrirlas hasta que mi vida o mi obstinación lleguen a su fin. Anoche, Rod me dijo que algún día cambiaría de parecer. Como un brazo roto cubierto por un yeso, dijo, la herida sanará y algún día nos quitaremos los vendajes para estar completos de nuevo. La metáfora me puso furioso. La forma torpe en que comparó nuestra pérdida como si no fuera más que un inconveniente. Hay algo de verdad en sus duras palabras, pero hice lo que debía. Tal vez algún día Lara derribe las puertas y deje que el sol entre de nuevo. Tal vez ella encuentre su propio sentimiento de paz en este lugar. ¿Por lo menos sigue funcionando ese vegestorio? El anillo de bodas de mamá. Siempre me pregunté qué le sucedió. La inscripción está desgastada. No puedo estar más orgulloso. Amelia está embarazada. Es asombroso como un evento tan simple puede cambiarlo todo. Obviamente no sabemos el sexo, pero ya empezamos a discutir un par de nombres. Benjamin, quizás por mi abuelo. Tal vez Griffin, Aaron Croft, mucho más infame que yo. No, Amelia no lo permitiría. Además, está segura de que es una niña. Amelia prefiere un hombre clásico como Scarlett o Kate, aunque logré algunos avances con Lara. Un guiño sutil al dios Solar Ra, pues estoy seguro de que concebimos a este niño mientras estábamos en Egipto. Ahora estoy pensando en esta nueva vida que creamos. ¿En cuánto se nos parecerá? Con mi investigación de los mitos de la inmortalidad, pude haber ignorado la respuesta más obvia a las preguntas que me acosan. Vivimos a través de nuestra progenie. Nuestros genes, ADN, experiencias, pasan de generación en generación. Tal vez esa sea la simple verdad de la vida eterna, y yo haya sido demasiado terco como para aceptarla. Puede que papá haya descubierto el secreto de la inmortalidad sin siquiera saberlo. Creo que necesitaba este viaje para convencerme. Pude ver a Richard en su elemento. Lo vi en sus mejores y peores momentos. Experimenté la pureza y el caos de su pasión. Entonces entendí que quiero esa pasión en mi vida, todos los días. Está hecho. Richard quería esperar otros cuatro días hasta mi cumpleaños, pero yo no podía esperar. Cuando tomo una decisión, prefiero no demorar. Encontramos una pequeña capilla en Luxor que era perfecta. Y con Roth y los demás acompañándonos, nos casamos mientras el sol se ponía en esta impresionante tierra. Madre jamás me perdonará. Atlas estará resentido para siempre, pero ya no me importa. Soy libre de las obligaciones de Mornay. Soy libre de dedicarme a mis pasiones y de vivir mi vida rodeada por quienes me animarán y me retarán. Estoy emocionada por el futuro. No importa lo que me depare. Mañana, Richard y yo regresaremos juntos a Londres como los Croft. Forjaremos nuestro camino juntos. Después de todo... Vio que este era el reloj de bolsillo de papá. Parece que se detuvo exactamente a medianoche. De hecho, Atlas, ¿cómo pudiste contarle sobre la expedición? Todo ha sido demasiado abrumador. Tenía que contarle a alguien. Sigue siendo mi hermana. No confío en él. No tienes que hacerlo, Richard. Pero por favor, confía en mí. Lo siento, mi amor, pero lo conozco. Irá a la prensa. Perderemos inversionistas. Entonces ve, y nos encontraremos en Tíbet la próxima semana. Yo era muy pequeña, pero aún recuerdo la terrible discusión. Las cosas no siempre fueron fáciles para mis padres. Recuerdo esto. Papá se la dio a mamá en su cumpleaños. 13 de octubre. ¿El cumpleaños de mamá? Bien. De regreso al estudio para abrir esa caja fuerte. Mamá en su boda. Se ve muy hermosa. Hay una fecha. Algo de octubre. Rayos. El número no está claro. Su aniversario era en octubre. Pero qué día. No puedo creer que no lo sepa. Tiene que haber otra pista en algún lado. El perfume de mi madre. Qué aroma tan familiar. Casi puedo recordarla. Este es papá. Supongo que es una tradición familiar. Pero no puedo imaginar cómo sería tener uno mío. No puedo creer que es una piedra. Papá, ¿qué guardas aquí? Nada importante, Lara. Documentos sobre la propiedad y cosas así. Entonces, ¿por qué ponerlo en la caja fuerte si no es importante? Ya debería saber que no puedo engañarte. Hay algo importante aquí, y es para ti, por si lo necesitas algún día. Bueno, esperemos que no me hayas fallado, papá.